Somos un millón fanáticos del fitness, un millón de suscriptores, no puedo creerlo. Cuando comencé el canal en el 2014 nunca pensé que esto iba a ser posible. Es más, hubo un momento en el que dejé el canal totalmente, tal vez no sabías eso. Quiero contarte todo sobre este proceso. Quiero contarte cosas que nadie sabe sobre mí, que nadie sabe de lo que tuve que pasar para estar en este punto. Y antes que todo, quiero que sepas qué significa para mí este millón de suscriptores. No significa, ah, wow, un millón de personas me siguen, soy famoso, ni mucho menos. Es más, yo soy una persona muy reservada, a mí este tipo de cosas de estar a la luz del público no es algo que disfruto y todo va a contar más adelante. Realmente lo que esto significa para mí es que en algún momento lo que dije y luego lo que dijimos en equipo resultó de tanto valor para las personas que dijeron, vamos a seguir a este chico, vamos a seguir a esta persona, vamos a seguir ahora a este equipo porque veo valor en lo que está enseñando y puedo aportar positivamente en mi vida. Y saber que un millón de personas ven valor en todo esto es muy grato y muy satisfactorio. Quiero contarte un poco sobre mi niñez porque todos pasamos por cosas en la niñez que nos marcan y que nos hacen cierto tipo de personas, cierto tipo de adultos, que nos ponen en un camino que a veces es bueno y a veces es malo. Y a mí me pusieron en este camino que me llevó a crear este canal y a compartir información y a tener una misión de vida. Y bueno, yo tuve una buena niñez realmente porque mi familia me apoyó mucho. Tengo primos muy queridos, son mis amigos. Pero también, más o menos de lo que me acuerdo, entre los 6 y 8 años me molestaban mucho porque era gordo, me hacían bullying. Esto es algo por lo que yo realmente sufrí. Era algo que no podía entender bien por qué sucedía. Solamente me sentía fuera del grupo, me sentía excluido y me sentía inferior. Todo este tipo de cosas que viví cuando yo era niño me marcaron y creo que fueron parte de por qué yo me volví una persona muy reservada y muy cerrada. Yo soy bastante reservado con las cosas y creo que es a partir de eso, porque es un mecanismo de protección. Puse como un escudo entre lo que yo realmente era y las personas para que no me lastimen. Pero poco a poco fui superando eso. A raíz del cambio físico en parte, hubo un cambio emocional en conjunto que fue sucediendo conforme pasaba este cambio físico. Y una vez que lo logré, me dio confianza en mí mismo y esa confianza me ayudó a superar esa timidez y me ayudó a relacionarme mejor con las personas. Y a ir sacando poco a poco ese escudo y enseñar cómo soy en realidad, quién soy. Si tú ves mis primeros videos, probablemente ves que soy muy robótico y me siento incómodo con la cámara. Todavía en partes así, he ido superándolo y me he vuelto un mejor comunicador gracias a eso. Pero al comienzo era una situación súper difícil. Pero sabía que si yo compartía, si me grababa, si superaba esa incomodidad, así como yo la había hecho antes al cambiar mi estilo de vida y mis hábitos, que al comienzo se sintió incómodo, probablemente iba a lograr un objetivo positivo, que era compartir este mensaje. Y efectivamente fue así. Ahora, cuando yo tenía 12 años, ya después de haber pasado por esto, simplemente me cansé de ser el gordito. O sea, no quería estar con esa etiqueta de que el gordito. En un programa de televisión, me acuerdo que vi que la solución era bajar las calorías, era comer menos calorías porque el cuerpo se fuerza a utilizar lo que tienes. Lo hablaban en los videos, ¿no? Pero la información estaba incompleta porque te hablaban solamente de bajar calorías, pero no te hablaban de alimentarte bien, de nutrirte bien, de darle al cuerpo lo que necesita, de hacer ejercicio en el proceso, de comer las cosas correctas, de eliminar las que no son. Simplemente te hablaba, deja de comer, que es la típica estupidez que te dice todo el mundo cuando te dice baja de peso. A veces ponen en comentarios personas súper groseras, si lo único que tienen que hacer es cerrar la trompa, moverse más y comer menos. Y eso fue lo que yo escuché cuando era niño y que fue lo que pasó. Bajé de peso efectivamente, pero perdí mucho músculo. Obviamente imagínate lo que es para un niño de esa edad no nutrirse bien, en una época de desarrollo. Probablemente puede haber sido más alto, más inteligente, ¿quién sabe? Porque definitivamente no me alimenté bien ahora que tengo el conocimiento en retrospectiva. ¿Quién sabe qué daño me hice? Sé que dejé lento a mi metabolismo, sé que perdí masa muscular, sé que igual tenía grasa y tenía mucha grasa abdominal específicamente. Así es que no fue una solución real ni una solución duradera. Normalmente los niños y los adolescentes de esa edad tienen el metabolismo rápido, pero yo me lo dañé con eso. Y luego seguí comiendo más o menos de la misma manera hasta los 17 años, luego que me gradué. A los 18, 19 años fui a vivir y a estudiar en los Estados Unidos. Y ahí simplemente reventé. No sé, esa es la típica foto que tengo cuando les pongo en los videos. Realmente no tengo muchas fotos de cuando era gordo porque para mí era súper incómodo tomarme fotos. No me gustaba tomarme fotos, no me gustaba cómo me veía. Realmente estaba muy incómodo conmigo mismo, con cómo me veía. Pero bueno, estuve viviendo solo y engordé muchísimo. Llegué a pesar 230, 240 libras, algo así. Otra vez hice la dieta, volví a bajar. Prácticamente lo mismo, dejar de comer. Comer muy poco. Y efectivamente servía, pero en el proceso me nutría mal. Y eso simplemente no era sostenible, así que después de un tiempo volví a subir. Y así estuve todos mis 20s. Subiendo y bajando de peso, subiendo y bajando de peso. A los 26 años me casé. Y me casé con una persona a quien quería mucho. Todavía la quiero. En ese tiempo la amaba, estaba enamorado de ella. Y teníamos ideales similares. Metas similares y un estilo de vida similar también. Nuestra forma de divertirnos era ir al cine, comer. No hacíamos nada de deporte, no hacíamos nada de actividad física. Teníamos una vida bastante sedentaria. Pero teníamos el objetivo de hacer una familia. Teníamos el objetivo de sacar adelante un negocio. Crecer en la vida de esa manera. Pero no tenía yo todavía esa conciencia de la buena alimentación y los hábitos que ahora tengo. Cuando, a los 29, cuando me enteré que iba a ser papá, todo cambió para mí. Porque fue un switch, así como que, ok, voy a ser papá, voy a ser responsable de esta vida. Siempre he querido ser papá. Pero no puede este niño pasar por lo mismo que pasé yo. Por el bullying, por la inseguridad, por la incomodidad. Y tengo que aprender yo para poder enseñar con el ejemplo. Así es que decidí estudiar nutrición para fitness en la ISA. Y ahí aprendí un montón de cosas. Y yo estudié para mí, para aprender. Para poder enseñarle a mi hijo. Cuando hice esta transformación, aplicando lo que aprendí, mucha gente me criticó. Mucha gente quiso que dejara ese camino. Incluía mi exesposa y su familia. Porque ellos tienen una filosofía muy diferente. Pero ellos se dedican a la cocina, de hecho. Tienen un negocio de eso. Y ven a la comida como social, felicidad. Y empezaron a chocar esos ideales. Esa forma de pensar. En algún momento gente me dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Creo que sí les he contado esto antes. No, y esas cosas te desmotivan. Pero igual seguí adelante porque entendí el proceso. Porque había estudiado, estaba estudiando. Entonces sabía que ese era el camino correcto. O al menos eso es lo que pensaba. Y efectivamente terminó siendo así. Porque ¿qué es lo que quería yo? Después de haber sido el gordito toda la vida, en ese momento mi enfoque principalmente era vanidad. No te voy a mentir. Era vanidad. Quería sentirme mejor conmigo mismo. Pero en el proceso me di cuenta que wow, me estaba sintiendo súper bien. Y estaba motivado y sintiéndome bien anímicamente porque estaba viendo los resultados. Pero bueno, yo lo que quería eran los famosos cuadritos. El abdomen definido. Y sabía que el proceso implicaba perder la mayor cantidad de grasa posible para verme de esa manera. Y luego quería aumentar masa muscular. Y eso fue lo que terminé haciendo. Pero ahí la gente me decía, pero que te pasa, estás muy flaco, estás enfermo, ya no bajes de peso. Y un montón de cosas. Yo al entender el proceso no me dejé llevar por eso. Sí me desmotivé, me sentí mal. Pero avancé. Y ya una vez que me definí, definí un poco el abdomen, porque estaba muy marcado, y empezó a aumentar masa muscular, ahí fue un cambio. La gente empezó, chuta, ¿pero qué hiciste? Cuéntame, por favor, ayúdame. Y ahí empecé a hacer asesorías a la gente y a darle planes nutricionales con el conocimiento que había obtenido de nutrición para fitness en la ISA, de entrenamiento y de dietas y rutinas y todo eso. En ese punto, con mi esposa, y esto no fue exclusivamente por que simplemente yo entré en un nivel, en una conciencia diferente a la que ella estaba. Fue una serie de problemas que ya veníamos teniendo, que a pesar de que nos queríamos mucho, realmente no éramos personas muy compatibles el uno con el otro. Y también hubo inmadurez por parte de los dos durante nuestros veintes, no manejamos bien nuestra relación. Pero sí influenció bastante el hecho de que no la pude traer hacia mi forma de pensar, a pesar de que traté. Y yo habiendo experimentado, habiendo palpado todos los efectos positivos que tenía esto, no solamente en físico y en energía, sino en salud y en la disciplina que aprendí, y en todas las cosas buenas que había sacado esto, obviamente la quiero traer a ella para acá, pero no quiso seguir ese camino conmigo. Ahora, no tengo problema con eso, pero sí tengo problema en que mi hijo no esté en este camino conmigo porque yo comencé eso para él, comencé en esto por él. Así es que también ahí chocamos, porque estaban ahí los abuelitos, que no, que deja lo que coma, que es un niño, que dale, que dale azúcar, que dale harinas, que dale todo esto. Y perfecto, ellos pueden pensar de esa manera, pero yo no comparto eso, y para mí era lo que simplemente no iba a aceptar, porque dile trauma, dile lo que quieras, pero yo sé lo difícil que es, y tal vez si tú sigues el canal, en algún momento has sabido lo que es, y puedes relacionarte con lo que te digo. Solamente cuando lo vives realmente lo puedes entender. Pero bueno, fuimos a un psicólogo, una psicóloga, para tratar de mejorar la relación. Pero bueno, antes de esto, nosotros teníamos un negocio de organización de eventos, y yo me decidí alejar de eso, porque quería dedicarme a esto que había aprendido. Me encantaba tanto, le encontré un amor bárbaro, que dije, Chuzo, bueno, vamos a ver si empiezo a hacer estas asesorías y logro salir adelante. Voy a hacer un canal de YouTube, porque quiero contarle a todo el mundo, y esto fue en el 2014, y ahí están los primeros videos. Quiero contarle a todo el mundo lo increíble que es esto. Quiero contarle a todo el mundo cómo se hace. En ese momento, mi nivel de conocimiento era bajo en comparación a lo que tengo ahora, lo que he adquirido con los años. Y te digo eso porque podía lograr que muchas personas lograran sus resultados si sus metabolismo estaban bien. Pero en personas con metabolismo, dañaba metabolismo lento, los métodos que había aprendido en su momento no iban a funcionar, y eso lo fui aprendiendo poco a poco en la práctica. Pero en ese momento, con ese conocimiento, pensaba que, ¡Ah, chuta, yo lo logré de esta manera, entonces todo el mundo lo puede lograr de esa manera! Y me di contra la pared cuando empecé a asesorar a casos difíciles. Y estos casos difíciles llegaron cuando me contrataron de un club deportivo bastante conocido. No fue una contratación real, sino que me dijeron, hicimos un acuerdo. Me dijeron, ¿tú quieres atender a nuestros socios, a nuestros miembros? Y dije, ¡ya, perfecto! Entonces me dieron un espacio, una oficina, y súper agradecido con ellos porque eso fue como que el comienzo, lo que avanzó mi carrera. Y lo que me permitió ganar experiencia. Entonces, al toparme con estos casos difíciles, empecé a investigar un poco más, a ver diferentes estrategias. Ahí fue cuando descubrí el ciclado de carbohidratos, luego descubrí el ayuno intermitente, luego descubrimos la dieta keto, luego empecé a estudiar un poco más el tema hormonal, a ver cómo se relacionaba con esto. Y eso fue gracias al doctor Freddy Frontado, que es parte del equipo ahora, todavía no como asesor, pero espero que en algún momento sí, pero es parte del equipo como consultor. Y ha servido como mentor para mí en muchos aspectos relacionados con ese tema que te digo. Pero bueno, estaba pasando todo esto con el cambio de carrera, pero al mismo tiempo también estaba esta parte familiar, que no estaba yendo bien. Entonces fuimos a una psicóloga para tratar de solucionar el problema, pero hubo algo que ella me dijo, que nadie sabe, nunca se le ha dicho a nadie. Y es que, y espero que mi hijo cuando vea esto, lo entienda por lo que es, que es amor básicamente. me dijo, si tú quieres que él siga tus pasos, que él aprenda de ti, tienes que divorciarte, porque en este momento estás en esta situación y hay conflicto, y ese conflicto no es bueno para nadie. Y eso me hizo caer en cuenta, de que a pesar de que quería mucho a esta mujer, de que para mí estar lejos de mi hijo iba a ser una de las cosas más difíciles, creía en esto tanto, que era lo mejor para él, que lo iba a hacer. Esta es la parte que siempre me pone así, pero vamos a ustedes, vamos a poder. Bueno, entonces, cuando tomé esta decisión, se la compartí a ella, y estuvo de acuerdo porque también los dos queríamos algo mejor. Habíamos tratado y simplemente no se pudo. Así es que fue una separación bastante decidil, fue una separación bastante, esto es la palabra, amigable. No peleamos por las cosas, digamos un acuerdo, básicamente quédate tú con la casa, quédate tú con las cosas, porque yo voy a avanzar aquí, arrancar desde cero, solamente con esto y mi carrito y mi cama, que tenía ahí, y tratar de salir adelante de esa manera. Así es que alquilé un departamento chiquito, que es cuando empecé a grabar, y tal vez se dan cuenta, no cuando empecé a grabar, cuando retomé la grabación, porque como les dije, yo en el 2014 comencé con ese canal, y lo dejé, ¿por qué? Porque en algún momento me dijeron, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿Qué haces perdiendo el tiempo con eso? Dedícate a hacer cosas que realmente sean productivas, que realmente te den plata, dedícate a hacer plata, tienes una familia y mucha gente me dijo eso y me dejé llevar esa vez y me dejé llevar. Grave error, porque si hubiera sido constante, fuera diferente, tal vez hubiéramos llegado a este millón hace dos años, pero no importa, cada uno tiene su camino, cada uno tiene que llegar al subjetivo cuando es el momento, y simplemente ese fue mi momento, y fue bueno, porque cuando regresé, que creo que regresé en el 2017, sí, a finales del 2017, tenía mucho más conocimiento, tenía mucha más experiencia, podía compartir diferentes cosas, todavía tenía un camino largo en convertirme en un mejor comunicador, pero era un mejor profesional, tenía más conocimiento, tenía más experiencia que poder compartirles a ustedes. así es la vida. Entonces retomé los videos y el otro día me decía, oye, ¿tú dónde grababas los videos al comienzo? Porque se escuchaba un eco, como que todo estaba vacío, y todo estaba vacío. Era ese departamento con una cocina, con una sala, con un cuarto y una oficina para poder dar las citas. Y estuve ahí hasta hace principios de este año, el 2020, no, finales del 2019, diciembre del 2019, que al fin nos pudimos cambiar. Y fue un buen momento, y te quiero explicar cómo llegamos hacia allá. porque esto no es solamente por el canal, esto es por una serie de cosas. Bueno, entonces yo continué con mis asesorías, continué en este club deportivo, haciendo los canales de YouTube. Pero tú sabes cómo es esto, alguien obtiene un resultado y le cuenta a sus amigos, y sus amigos a sus amigos, y empiezan a atraer más gente, y gracias a Dios, todo resultó bien, porque estaba con bastante preocupación, igual tenía responsabilidades económicas con mi hijo, ahora tenía que pagar este departamento, entonces era una situación un poco estresante, ¿no? Y yo continuaba con los videos, y los videos en ese tiempo, creo que podía ser solamente uno semanal, pero también ya estaba como que empezando a causarme mucho estrés, porque yo no soy experto en editar, pero tuve que aprender a editar, no soy experto en grabar, comenzar yo solo fue difícil, por eso que te digo que tengo ansiedad social, realmente lo que tenía, y ya lo superé, es ansiedad social, y me costaba bastante hablar a la cámara, me costaba bastante editar, era lo que me tomaba mucho tiempo, pero que sabía que tenía que hacer, y que lo iba a seguir haciendo, de lo que aprendí cuando hice mi transformación, de tener el conocimiento, la disciplina y la constancia, lo empecé a aplicar en mi trabajo, lo empecé a aplicar en los videos, porque esperaba que diera este resultado de lo que esto es ahora, y gracias a Dios fue así, pero bueno, en este proceso, cuando estaba haciendo los videos, estaba durmiendo cuatro horas, por todo esto que te digo, y ya hubo un punto en el que me estaba quemando, en el que estaba mal genio, en el que estaba estresado, yo ni siquiera me di cuenta que estaba estresado, yo casi nunca me di cuenta que soy estresado, hasta cuando ya empiezo a estar bastante mal genio, y tenía que tomar una decisión, tenía que tomar la decisión de dejar de hacer los videos, por mi bienestar, por mi salud, y enfocarme solamente en en dar las citas, en las asesorías, o tenía que contratar a alguien, a un editor, para que me ayude con la edición, que era lo que realmente más me estaba costando, no fue una decisión fácil, porque estaba apretado económicamente, estaba pasando por un divorcio, y todas las cosas que te cuento, pero decidí arriesgarme, y dije, bueno, vamos a arriesgarnos con la plata aquí de las asesorías, vamos a financiar esto acá, porque el canal no estaba generando nada, pero gracias a eso, puede crear más contenido, puede hacer más videos, y el canal empezó a crecer, y al fin, empezó a dar algo de rentabilidad, y ahí esa rentabilidad, la quise reinvertir, esa ganancia la quise reinvertir, no utilizarla, sino en contratar un community manager, un community manager, es una persona que contesta los mensajes de las personas, porque yo veía los mensajes que ustedes me mandaban, y no tenía tiempo de contestarlos, decía, chuta, ¿cómo contesto todo esto? y me dedicaba una hora en el día a contestar los mensajes, pero aún habían un montón de mensajes más, y eso como que me ha angustiado un poco, porque yo entiendo que cuando tú leas un mensaje a un creador, tú esperas que alguien te responda, algunas personas entienden que son muchos los mensajes, y probablemente por eso no te va a contestar, pero otras personas no, y yo habiendo estado de ese lado, de ser el consumidor de un video, y habiendo escrito a alguien una vez, y no recibido una respuesta, y me sentí mal con el respecto, dije, bueno, no quiero que esta persona no reciba una respuesta, así que pude reinvertir esas ganancias en contratar a este community, y al fin poder contestar las preguntas, lo entrené para que respondiera ciertas cosas, lo que no sabía me preguntaba, y yo le decía verbalmente, y él lo escribía, entonces era un proceso un poquito más fluido. Cuando el canal empezó a ganar tracción, a hacerse más popular, y la gente empezaba a hablar de los resultados y todo esto, algunas personas empezaron a hacer pedazos, que cómo era posible que yo recomendara el ayuno intermitente, 12 horas sin comer, 14 horas sin comer, que eso era imposible, que les iba a dañar la salud, y un poco de cosas, que ahora con ciencia se sabe que no es así, estaban equivocados, y ahora los que antes eran detractores, los que ya han aprendido, y está bien, no tiene nada malo equivocarse, lo empiezan a promover, por eso, yo aprendí en algún punto de mi vida, que prefiero no criticar algo que realmente no conozco, porque después me voy a morder la lengua, pero bueno, el ataque fue mucho más allá, lo hicieron personal, alguien me mandó un grupo, un link de un grupo privado en Facebook, donde me hacían pedazos nutricionistas, porque decían que yo no era nadie, que no tenía nada que hacer hablando de nutrición, que porque estaba recomendando ayuno intermitente, que yo solamente había estudiado en la ISA, que no tenía la licenciatura, etcétera, etcétera. Fue duro leer todo eso, un grupo de personas hablando así negativamente de ti, pero decidí salir adelante, simplemente descartarlo, le tomé unos screenshots, dije vamos a guardar esto, no sé para qué, pero en algún momento me puede servir, y después de unos meses, porque esto fue un ataque progresivo y constante, pero yo seguí enfocado, pero después de unos meses me invitaron a una charla en un lugar, y escribieron, hicieron alguna publicación en redes, dijeron que yo iba a hablar, para que la gente vaya, y les enviaron una carta a los organizadores de este evento, a decir que no me inviten, estaba firmado y todo, los organizadores me conocían, me dijeron, oye mira, me están mandando esto, me enviaron la carta, así es que fui con, primero, qué es lo que hice, hablé con mi abogado, y le dije, mira, están haciendo esto, esto es una difamación, están tratando de hacer que yo no me gane la vida, pueden afectar mis ingresos, qué hago, y dice, ponles una denuncia, ponles una demanda, ponles una demanda civil, y lo iba a hacer, pero dije, bueno, ¿sabes qué? Hagamos un escrito, y pongamos esta recopilación de evidencia, yo voy a ir a una reunión que ellos tienen, que tenían una reunión, no sé, anual, y fui personalmente, y les dije, mira, sé que ustedes están haciendo esto, aquí está tu firma, por recomendación de mi abogado, debería ponerte una demanda civil, pero no lo voy a hacer, no quiero afectarte a ti, pero tampoco quiero que tú me afectes a mí, sobre todo, estas cosas que ustedes están publicando, lo puede ver cualquiera, y yo tengo un hijo, tú tienes un hijo, se dice, tengo un hijo, te gustaría que tu hijo vea que alguien está hablando así de ti, y eso fue santo remedio, la persona entendió, y hasta ahí quedó el asunto, gracias a Dios, yo creo que las cosas se solucionan hablando, y probablemente fue mejor que haber puesto una demanda, pero fue duro emocionalmente, a lo largo, a lo largo de todo este proceso, de este millón, han habido este tipo de cosas por aquí y por allá, que me ha tocado sobrepasar, es algo que yo no disfruto para nada, porque yo no soy una persona que le encanta estar en la luz pública, para mí esta vaina, como te digo, es difícil, pero lo hago porque creo que esto es importante, realmente creo en ello, y bueno, en algún punto, empezaron a llegar personas, que querían lograr este objetivo de fitness, tanto al canal, como a las citas, pero que tenían alguna patología, tenían alguna enfermedad, y obviamente, yo no me sentía cómodo atendiendo esos casos, sino que lo trabajaba en conjunto, ya sea con el médico, o lo trabajaba en conjunto con una nutricionista clínica, pero ya estaban viniendo muchos más casos, y muchas más preguntas, y yo solamente les decía, consultalo con tu médico, consultalo con tu médico, cuando no en los comentarios, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuevamente una reinversión de las ganancias del canal, que está generando un poco más, y vamos a contratar a una nutricionista clínica, y vamos a tratar de jalar al doctor Freddy, para que nos ayude con estas consultorías, y me encantó haber podido hacer eso, porque conforme el canal va creciendo, tenemos una responsabilidad mucho más grande, imagínate que yo, perfecto, yo te puedo hacer un plan para reducir grasa, para bajar la barriga, para tonificar, para aumentar el músculo ahí, en dos minutos, con los ojos cerrados, modestia aparte, pero si viene alguien que tiene piedras, que tiene los riñones, que no tiene vesícula, que tiene alguna condición médica, son detalles específicos, de que por ejemplo, no tienes que comer esto, si tienes que comer esto, que tiene que ir dentro del contexto, del plan nutricional, para lograr el objetivo de la pérdida de grasa, de eliminar la barriga, son detalles, que tienen que tomarse en cuenta para que la persona no salga afectada, que vea tanto un buen resultado, como en la parte de fitness, de rendimiento, de sentirse bien, etcétera, etcétera, pero tomando en cuenta esta condición médica, y así fue como llegó Lorena, y la contratación de esa primera nutricionista clínica, créeme que fue difícil, porque necesitaba alguien con mente abierta, que haya tenido la experiencia de trabajar casos clínicos, en un hospital específicamente, pero que también, no se casara con estas metodologías, un poco obsoletas, o bastante obsoletas, de pérdida de peso, que les habían enseñado, que está abierta ayuno intermitente, que está abierta a dieta cetogénica, y llegó Lorena, después de hacer varias entrevistas, con la mente abierta, con el conocimiento clínico, y dije, perfecto, la vamos a enseñar, y ha aprendido, y ha hecho un excelente trabajo, gracias Lorena, si estás viendo, y luego llegó Rose, que también está haciendo un muy buen trabajo, y Andrés, que se ha pasado con los videos en Esfera, con las rutinas para principiantes, porque necesitaba a una persona con un conocimiento más profundo en entrenamiento, que yo le pudiera enseñar de nutrición, pero que nos ayudará a refinar, y hacer más contenido para nuestros clientes, y para ustedes, de todo el entrenamiento, y ha funcionado perfectamente bien, ahora, todo esto, no hubiera sido posible, si en el 2018, no hubieran contactado a una empresa, que se dedica a fabricar suplementos en Estados Unidos, me contactaron, y me dijeron, hemos visto lo que haces, nos gusta, te gustaría tener un suplemento, tienes la capacidad de elaborarlo con nuestros ingredientes, nosotros le hacemos los suplementos a esta y esta marca, y dije, wow, no puedo creerlo, siempre he querido tener un suplemento, y trabajaba con dos marcas favoritas, con dos de mis marcas favoritas de suplementos, así que salté en la oportunidad, y con eso salió el Metabolism Booster, y luego el Keto Booster, y el Colágeno, y el Magnesio, y todo gracias al apoyo de ustedes, sin eso definitivamente este canal y esta empresa no sería lo que es, ¿qué es lo que se viene? ¿qué es lo que quiero? y esto ya está conversado, así es que esto va a pasar, pero no les voy a dar detalles, te voy a decir ¿qué es? un grupo de Facebook de motivación, una persona que se va a encargar de un grupo de Facebook específicamente para motivación, que acabó sus estudios de PNL recientemente, programación neurolingüística, y esta persona va a manejar un grupo privado de WhatsApp para los clientes, para tener la parte de asesoría en nutrición, asesoría en entrenamiento, los estilos de vida, las recetas, los videos de cambios de hábito, y esta motivación, y esta persona ya pasó por un cambio también, así es que sé que va a ser algo poderoso, ¿qué es lo que quiero a futuro? con tu ayuda, quiero contratar un psicólogo, espero que se pueda, quiero expandir aún más la línea, y quiero por fin terminar esa app que te dije en el 2019 que estamos haciendo, pero no la hemos podido terminar por falta de fondos, espero que el 2020 sea este año, porque esa aplicación va a ser gratis para ti, va a tener un costo para profesionales, porque es una herramienta súper chévere, pero para ti va a ser gratis, y esperemos que este año podamos completar los fondos para poder ya al fin terminar esa aplicación, y eso es lo que se viene para la empresa, para el canal, a nivel personal, que es lo que quiero, quiero enfocarme más en mi parte espiritual, quiero buscar un balance en mi vida, quiero disfrutar un poco más a mi hijo, paso tiempo con él bastante cuando él está conmigo los fines de semana, pero quiero más, está chiquito y quiero disfrutarlo lo más que pueda, y quiero en este proceso la parte espiritual, no sé si hacer un video al respecto, porque este es un canal de nutrición y de fitness y después la gente o tú puedes decir y qué hace este tipo hablando de espiritualidad, y no sería desde un punto de vista de enseñanza, sino desde un punto de vista de compartirte las cosas que he estado aprendiendo, haciendo, y que han traído un mejor balance a mi vida, y que me han hecho sentir mejor y más feliz, porque al final eso es lo que todos queremos como seres humanos, evitar sufrimiento y ser felices, y me ha ayudado en lo que estoy haciendo ahora, si es que si te gustaría que te comparta qué es lo que estoy haciendo, déjame un comentario y deja un like, siempre tu like ayuda, y bueno, fanático del fitness, ese es el video del día de hoy, conoces cosas que nadie sabe ahora, y que me has dado la confianza para poder decírtelas. Cuando vi todos los comentarios en un posteo que hice durante la pandemia en mi cumpleaños que no estaba con mi hijo, y vi todo el apoyo que ustedes me dieron, dije, wow, estas personas sí me quieren, y me hicieron sentir cómodo para abrirme y conversarles como soy, porque últimamente he estado haciendo más estos videos, que son naturales, que son conversaciones, que demuestran un poco más de cómo soy. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima vida. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias.